Buenas noches Buenas noches A una torquesita se parece esta alma mía llena de tanto dolor Ojalá y el nido que ya encuentre esté muy cerca de tu voz Esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu voz Almita mía, torquesita, cantando dentro de otra voz Ay corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón, hay dentro de otro corazón Dentro de otro corazón Si es que esta tristeza encuentra luz Estando dentro de tu voz corazón Ojalá que cuando cantes tú Puedas oír también mi voz Puedas oír también mi voz Puedas oír también mi voz Almita mía, torquesita, cantando dentro de otra voz Ay corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Dentro de otro corazón Dentro de otro corazón Ay entero de otro corazón Ay Angebote Ay Ay Gracias.